Aquí estamos, aquí andamos, saludotes, 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 todos, hasta León, Buenajua, todo aquí. Estoy exactamente adentro del mercado de Sonora, voy a salirme por la primera entrada. La verdad es la primera vez mi rickshaw. Me disfrazaron de la pinche momia, pero... Llorando. Escalabrió al director de la escuela. Ah, mi respeto es para mi carnal Goliath. La tala Tiffany la quiere ver. Pues bienvenidos al desmadre, señoras y señores. ¿Cómo dice? Bueno dice. Es Halloween. ¡Ah, Freddy! ¡Ah, Freddy! ¡Acabó! ¡Ay, güey, ay, hijo! ¿Cuál es la música? Es que el destripador, Jack el destripador. Llegamos mis amigos, Richard TV ha llegado, hemos llegado. Y vean nada más a dónde andamos en el mercado de Sonora. Richard TV acabamos de llegar y en esta ocasión estamos desde los pies que iniciamos. Vean nada más, ¿conocen esos pies? ¿Conocen esas patas? Dice el Julián que le está saliendo hongos. Alzamos la cama, alzamos la cama. Ahí está el buen Bocho, el famosísimo Bocho. Mi Bocho, suena toda la banda. Saludote, saludote, saludote todos hasta León, Guanajuato, aquí estamos en México, aquí andamos al rato, pa' allá y pa' acá, aquí andamos. El famosísimo Bocho ya llegó enamorando corazones. Dicen que es el Luis Miguel de los sonidos, ya que las muchachas se pelean por él. Mi pirata, una vez más con Richard TV en la Ciudad de México. Así es, así es mi Richard, gracias a ti y a toda la gente que nos sigue brindando su apoyo, recibiendo un correo de salud de parte de Julián Ramírez, unido pirata. Y así es, aquí andamos una vez más en la Ciudad de México, mi Richard. Saludos a todo el público de Richard TV. Y vamos a celebrar el famosísimo... El famosísimo Halloween, el Halloween. Ahí está. Pues venimos mis amigos a celebrar el famosísimo Halloween, como lo dice el buen Bocho. Atrás de nosotros está nuestro amigo Miguel, que en esta ocasión... Saludos hermano, estamos con toda la banda. Ahora sí al buen Miguel. Oye Miguel, ¿no te regañaron que bailaste con la Tiffany? No, no lo han visto, fíjate. Se lo oculté, se lo oculté. No, bien, ya saben que es trabajo todo, ¿no? El trabajo de los sonidos. Nuestra misión es llevar alegría y buen humor a la gente, sana diversión. Entonces a veces hay que poner un poco de nuestra parte, ¿no? Para que todo salga bien. Y sobre todo tratándose de acá de mi amigo Julián, que estaba echándole música. Dan ganas de bailar, ¿eh? Cuando él pone música. Acá tengo a la reina Silvia de este lado, Lupita Pérez, Daniel el Tranquilo, la Feridiuskis. Que vinimos otra vez a casa de Richard TV. Aquí andamos mis amigos. Esperemos les guste lo que tenemos preparado para ustedes. Pues mis amigos, estamos marcándole al famosísimo Goliath, que pues ya está listo, preparado para el... ¿el qué? Para el Halloween. ¿El Halloween? Ahí está. ¿Y hace poquito acaba de pasar la qué, bochón? Acaba de pasar la prelegrinación. Pues no nos conteste el Goliath. Señor Goliath, ¿dónde anda? Conteste, señor Goliath. ¿Ustedes quieren saber de qué se va a disfrazar el bocho? ¿De qué se va a estar en el peatro? Mi Goliath, ya estamos aquí en Sonora. ¿Dónde anda es mi Goliath? Estoy exactamente adentro del mercado de Sonora. Voy a salirme por la primera entrada. ¿Dónde estás exactamente? Estamos del otro lado. Nos vamos a caminar sobre el puente. Y ahorita te veo y estás del otro lado. ¿Va, mi Goliath? Entonces ya llegamos. ¿En la bajada del puente? Ándale, en la bajadita del puente, por favor, mi Goliath. Va, que va. Vale. Gracias, amigo. Vamos. Dale. Pues mis amigos, así es que acompáñenos para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. Y en esta ocasión Richard TV y nuestro gran amigo Pirata. Así es que vamos, público. Véngate, mi Pirata. Que avance esta aventura. Vean nada más los disfraces. Richard TV se viene a comprar, a ver los disfraces. Para que llegue a caminar en mi bocho. Ahí está, vean el Julián, toda la banda. ¿Mi Julián, has venido alguna vez aquí a Sonora? La verdad es la primera vez, mi Richard. La primera vez que se me hace conocer este bonito lugar. Encuentras de todo. Mira nomás, bocho. Avientales un vámonos, pero que se haga recibo yo. Algo maravilloso, bonito, excelente. Mira nomás, qué de cosas. No hay ni pon de voltear. No hay ni pon de voltear. Fíjese, mis amigos, todo lo que vamos a observar. Ahorita vamos a atravesarnos el puente. Y pues así es como el buen bocho Richard TV y Pirata. Pues venimos al Sonora. Si ustedes quieren comprar disfraces y pues llevarse algo a sus casas como todos los adornos y temporadas. Vean nada más. Vean nada más cuántas cosas, Julián. No, es pura maravilla. Pura maravilla. Aquí no hayas ni para dónde voltear. No hayas ni de dónde agarrar. Qué óboles. Eh, qué tal. Ay, güey, ay, güey. Está llorando ese, mira. Está llorando. No, salgo como. Buenas tardes. Algo muy bonito, de verdad. Algo bonito, hermoso. Mira nomás. Mira nada más. Todo esto es lo que tiene Richard TV celebrando el Día de Muertos. Y pues en esta ocasión, así es como nosotros llegamos con nuestro amigo Pirata, el Bocho y Richard TV llevándole esto que vamos a hacer. Mi Bocho, camínele, mi Bocho. No sé, o sea, hay que agarrarle la mano al Bocho, no se nos vaya a perder. Viejo, Bocho, te vaya a salir un viejo, Bocho. No te nos pierdas. Mi Bocho, algún disfraz, algún disfraz en especial que a ti te guste o platícanos. De niño, tú te has disfrazado, te has disfrazado alguna vez, aparte del chavito. Me disfrazaron de la pinche momia, pero aquí andamos, mira, de la momia, de la momia, me disfrazaron. ¿Hace cuántos años y cuáles años tenías? Como tenía 10 años. Oye, mi Bocho, me gustaría platicar un poco contigo, y es la primera vez que lo hacemos. Nos gustaría que fueras muy sincero, mi buen Bocho. ¿Cómo fue la niñez del Bocho? ¿Cómo ha sido ese crecimiento, mi Bocho? Es un niño... Puras travesuras. ¿Sí, eras travesuras? ¿Cuáles fueron las travesuras del Bocho? Pues, ¿qué? Primero, pues, descalabré al director de la escuela, por eso no estudié, por ese motivo no sé leer. ¿A los cuántos años fue eso, mi Bocho? ¿Qué año ibas? Como a los... Iba en primero, en primero, en primero. ¿Y a poco por eso ya no te dejaron entrar? Ya, ninguna, me reportaron. Ya no me quisieron, en ninguna pinche escuela. Pero, a ver, mi Bocho. Además, me quisieron la de los fitiburros, en la escuela de los fitiburros. ¿Y ya no volviste a estudiar mi Bocho? No, ya no, ya mejor no puse a trabajar. ¿Y a poco nunca buscaste la manera para aprender a leer, para aprender a, pues, a escribir? Porque es lo que muchos a lo mejor no saben, que tú no... ¿A ti te cuesta mucho leer y escribir mucho? Ándale, sí, no, primeramente Dios, ya tengo una maestra que me va a enseñar. Una de allá de Silao. ¿Cómo te va a enseñar las maestras? ¿A, E, I, O, U? E, I, O, U, el palito, sabe más que tú. Pues, ¿cómo ves mi pirata esto que está viviendo? No, algo maravilloso, de verdad, pues, es algo muy bonito, ¿no? Festejar el día de Halloween, el 2 de noviembre, es recordar a sus seres queridos, ¿no? A todos aquellos que ya no están en cuerpo presente con nosotros. ...con Richard TV, y en esta ocasión, pues, se unen cuatro personajes que han dado mucho de qué hablar. Así es. El famosísimo Bocho, pirata, Richard TV, y este que nos faltaba, el famosísimo Goliath. El famosísimo Goliath, no. ¿Qué tal te pareció el Goliath? ¿Qué opinas del Goliath, mi pirata? No, la verdad, mi respeto es para mi carnal Goliath. La verdad, mi respeto es que, que también, este, pues, lo hace, como decimos todos, ¿no? Para el público, para la gente, para sacarles una sonrisa, una alegría. Este, pues, también se entrega mi Goliath, mi respeto, no le da pena ni nada. Disfruta su trabajo, disfruta su papel, mi Goliath. Mi Goliath dice... ¡Ah, Tiffany! Su, 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 incansable, eh, eh, hermana, amiga, no sabemos qué es Tiffany de Goliath, pero siempre anda con Goliath. Así es, así es. No, 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 mi respeto es a esa perra, a la Goliath. Su carnalas, su pareja, su compañía, no, no, se discute en la Goliath. Ahora, imagínate juntar al Goliath y al Bocho y a la Tiffany, ¿qué va a pasar? No, va a estar perrón, ahorita van a ver, van a ver qué va a pasar con el famosísimo Goliath, la Tiffany y a Bocho. ¡Bocho! Andamos, aquí andamos saludando, saludotes a toda la banda que nos está viendo desde acá del canal, del canal de Richard TV. Saludando a la buena amiga, Perry, hasta León, Guanajuato, que ya está prometido deuda. Ahí está tu saludo, mi Mary. Dices que, y dices que no te quiero. Aquí andamos, ir a México, saludándote de nueva cuenta. Échale ganas en tu trabajo, no te vayas a quebrar una mano. ¡Ah, cabón! Simón, ahí estamos. Díganse mis amigos, qué hermosa postal, ahí está Chabeli, ahí está, vean, Chabeli. Ahí estamos viendo, donde venimos en esta ocasión, mis amigos, a celebrar y a estar con ustedes, llevando un poco de alegría. Y vean nada más, sin querer llegamos y lo encontramos. Así es como Goliath encuentra al pirata y el pirata encuentra a Goliath y por primera vez juntos. ¡Ah, Goliath! ¿Qué onda, qué onda, qué onda, cómo estamos, mi querido Richard? ¿Qué dice mi Goliath? Por primera vez juntos, el bocho, Goliath, pirata y Richard TV. Una mancuerna realmente muy bonita, bien loca, bien loca. Y espérense lo que viene, suscríbanse, ya lo saben, porque vienen cosas bien locas todavía con nosotros. Pregunta el bocho, dice, oye Richard, al pirata, ¿dónde está la Tiffany? ¿La quiere ver? Le digo, no sabemos dónde anda, por ahí anda la Tiffany. Ya la vas a conocer, bocho, nada más prepárate, ponte las pilas, porque esa vieja es guerrera, es de ganas. Ahora sí nada de medios, algo completo, para que lo disfrutes, bocho. Y ya que el público le está diciendo que estamos haciendo el video para festejar el día... ¡Del Halloween! Es Halloween. Bueno, es Halloween allá en lo que es el Gabacho, aquí es el Día de Muertos, algo muy tradicional. Lo cual te decía Richard, el mexicano es tan fregón que hasta la muerte celebramos. Y viene algo bien bonito, con todo respeto precisamente a nuestros viales difuntos que ya vienen en camino con nosotros. Pues ahí están mis amigos, vénganse, vénganse para acá, vamos a continuar, vamos a seguir viendo. Y ahora sí, ahorita estamos festejando, mis amigos, el Halloween, el Día de Muertos. Y pues Richard TV les lleva algo diferente, ahí está con la canción del juego de Calamar, Muévete Luz Verde, bocho, muévete. Aquí andamos, aquí andamos, saludotes, bajando por el puente, por el puente de los famosos... El puente de las ilusiones. De las ilusiones, de los famosos, los panchitos, y aquí ya ves de las famosas películas cholas, aquí andamos. ¿Eres cholo tú, mi bocho? Sí, bueno, antes, ya ahorita todavía. Pelones 12, hasta los presidentes de San Felipe de Jesús, de aquel lado, presidentes de México, Pelones 12. ¿Te metías mucho en broncas, mi bocho, cuando eras cholo? Sí, antes, antes, ya me calmé, ya, ya estuvo de... Ya se calmó el bocho, de hora que le hicieron una alcancía en su cabeza. Sí, te descalabraron, macho. Me descalabraron, y ya de ahí para acá dije, no, ya de por sí estoy loco. Más loco que eres. Más loco que de... Ah, pues ahí está mi bocho, pues de verdad, un gusto que estés con nosotros. Y próximamente, Richard TV, en León, Guanajuato, con el bocho, haciendo un especiaje, un reportaje especial. Y pues un saludo para nuestros amigos de Ciudad Cumbia, un saludo a la banda de Ciudad Cumbia. Más los saludos a nuestros amigos. Saludotes, saludotes para la Ciudad Cumbia, que nos está apoyando. Y Silago, Guanajuato, a toda la familia de Silago, de Sopeña, la Bella, saludándolo. Y no doy cuenta que me están apoyando desde Silago, Guanajuato. Te saluda el bocho para Miguel, Uriel, y para don Rubén, doña Juana, que nos están viendo aquí en vivo. En vivo, todo color de aquí desde México. Te saluda, saludotes a toda la banda. Qué gusto ver a todos, de verdad, Miguel, un gusto verlos a los cuatro reunidos. Y el público ya lo pedía, Miguel, ya los pedía, de verdad. No, y la verdad quiero dar muchas gracias al público que nos ha estado siguiendo. Que a pesar de toda la controversia que han hecho, en verdad mil gracias porque les ha gustado. Y sobre todo también el buen pirata que venir desde hasta allá a convivir un rato con nosotros. Imagínense, buen vuelo, igual a las autoridades que nos han prestado las atenciones, mis piratas. Nos han echado la mano, de verdad que las señores de justicia nos han parado. Es que esta no circula, que hoy no, que esto y lo otro. Y al final, pues les damos las gracias, que nos han dado la oportunidad. Saludotes para mi Rocky, que mi Rocky, pues la verdad no tengo el gusto de conocerlo en persona. Pero un saludo y un abrazo, mi hermano. Gracias por ese apoyo que me brindaste hoy en la mañana. Que de volada moviste tus palancas, tus influencias. Y me mandaste el número hasta del, este, del, ¿quién? Del buen Sebastián. Del buen Sebastián, no, no, no. Del diputado de volada. Eh, márcale al diputado, dile que te van a hacer el pari. Nos dejaron pasar. En serio, gracias, gracias por el apoyo. Y nos dejaron pasar bien. Que no nos quitaron la unidad. Pues bienvenidos al desmadre, señoras y señores. Acabamos de llegar a lo que es el mercado de Sonora. Hoy pirata, hoy el buen bocho. Saludos, saludos, mi hermano. Y estamos aquí en el mero desvapalle, mi bocho. ¿Cómo ves el desmadre aquí? Mi madre, aquí andamos. El desmadre aquí de México en buena onda. Sin encabronarse. Ahorita vamos a ver, bocho. Viene, va a venir también la Tiffany. ¿Cómo chingados, no? En un momentito más la vamos a andar paseando. Le venimos a comprar unas tangas. Yo diría que le compraras unas tangas, mi bocho. Para que, pues, le conquistara su corazón, güey. Unas tanguitas, unas tanguitas. Saluda, bocho. Saluda, bocho. ¿Qué pasó, mi bocho? ¿Qué pasó, mi goliad? Sal, bocho. ¿Cómo ves el bocho? Luego, luego, recibiendo la banda, el buen bocho, el día de hoy, aquí en la Merced. Esa canzota, le caben dos cortas. Mira, no, ¿cuál? Es puras abdominales, ¿qué fue? A ver, ¿qué son de veras, carajo? Digo, carajo, nada más sienta el power, carajo. Y dos refrescos. Y aquí la señora quiere conquistar al goliad, imagínense. O sea, no lo pueden ver unos guapos porque luego, luego se le avientan. A ver, mande un saludo, no quieren mandar un saludo para las cámaras. Mira, tan chulo. Pero, pues, mira lo que se va a comer, carajo, aprovechelo. Digo, híjole. ¿Cierto o falso? Cierto. Ahí está. Ah, imagínense, ya llegando el goliad y luego, luego a causar controversia aquí con las damas, ¿eh? No conoces a Luis Miguel de los Sonidos. Ah, caray. ¡Pero no! Mi pirata, mi pirata, dile quién es el Luis Miguel de los Sonidos. Aquí tenemos, de este lado, tenemos a Luis Miguel de los Sonidos, que ahorita su teléfono está saturado. Dile por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diles, buchito. ¿Por qué es el Luis Miguel de los Sonidos, buchito? Les tumba a las viejas de yo de Silo y de León, Manajuato, eso no es cierto. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¡Ah, sin el cabronado! A ver, ¿cómo dice? Por acá, na, na, ¿cómo dice? Ya queda presionada, y ya que nos quieren atropellar. Yo en pirata de aquí. Sí, sí, la siento muy presionada. A ver, ¿no tienes un poquito más grandecita? ¿Cómo la sientes tú? Ah, está bien. ¿Verdad, no? No hablamos del pinto. Sí, va hecho. De por sí parece Luis Miguel Ola con brillos más, güey. Escuchando a Michael Jackson, aquí en Hawolino, ¿cómo dice? ¿Bochó, bochó, cómo se dice? Del Halloween. Aquí andamos, aquí andamos toda la banda con el Tencel. Mira, mira, ¿qué pasa atrás de ti, Cali? ¡Ah, cabrón! Mira, aquí está Aira. Te va a hacer taquitos, mi madre. ¡Ah, Dios mío! Yo me lo como en un bolillo. Mira, mi pirata, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, salgo bien bonito. Mira, qué algo, qué bonita sorpresa les tiene preparado Richard TV en compañía de mi goleada, el bocho y el pirata. Van a ver qué... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Eso, mis amigos, y vean, todos trabajando y el único que come es el pisga, pisga, te pasas. Agarramos al pisga comiendo sus patitas de pollo. Vengo pensando, ¿dónde comamos las patas? El señor de las patas, oye, señor, me regaló salsa. ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Y me la avienta el cabrón, digo, ¿todos que estamos comprando? Han enojado y enchilado. Han enojado y enchilado. Han enojado y enchilado. Así es, mi Julián, pues. Ya aquí nos encontramos. Estamos en Sonora ya preparando todo para el día de Halloween, el día de muertos. Como dicen por ahí, algo bonito que espérenlo en la página oficial de Richard TV. Van a ver qué bonito va a estar. Así es, mis amigos. Se vean, ahí está. No puede hablar porque los dos no hablan. Ahí está, mis amigos. Esto se viene. Esto estamos viviendo. Richard TV. Papá e hijo, papá e hijo, míralos. Ahí está. ¿Qué nos disfrazaremos? Mi pizga. ¿De qué se va a disfrazar el A, A qué? ¡Ah, pizga! Mi pizga, mi pizga. ¿De qué se va a disfrazar mi pizga? No señor, vamos a ver qué disfraz encontramos para el pizga también. Necesitamos una disfraz para el pizga. Vamos a disfrazar igual a Richard y para para el canal de Pizga, ¿eh? ¡Feliz de la vida! Ya comiste tus patitas, tus cueritos, tus mollejitas. Se ven tu sonrisa. Ah, sí, ya. Cuando no se hacía falta, ya nos estamos desmayando. Richard TV, el bocho y toda la banda. Y aquí, de este lado, detrás de nosotros, este personajazo. ¿Qué va a ser? Ustedes ya saben qué va a ser. Ay, ay, güey. Mira nomás para que vean qué bonito va a estar. Y espérenlo ya. Arregladito todo. Algo bonito, perrón. Mira nomás. Ay, güey, ay, güey. Ya es parro. ¿Contra? Ya más. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te llamas? Jack el Destripador. No vas a ver ni quién te mata, güey. Jack el Destripador. Jack el Destripador. Ahí sí, mis amigos. Pues aquí andamos y continúa la aventura Richard TV. El Jason es como va, sin palabras. Con el filoso. Con el filoso. El paso del machete. Ahora sí viene el verdadero paso del machete. Ahí viene el paso del machete. Ahí está, mis amigos. Eso es lo que se va a vivir en el canal de Richard TV. Y el pisga sigue comiendo. Todo el video se la pasó pisga comiendo. Pisga comiendo. Ahí está, vean la evidencia. Es otra parada, mis amigos. Y el bocho sigue comiendo. ¿De qué tienes, amigo? ¿De qué hay? Guayaba, rompope, grosella, limón o tamarindo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Tamarindo. ¿Usted pide? Se lo pásale. ¿Usted quiere pide? Yo quiero de... ¿De qué tiene? Guayaba, limón, rosella, rompope o tamarindo. Yo quiero de limón. Yo también puedo salir. Sí, adelante. Ahí está. Va a ser. Manda un saludo. Manda un saludo con este guapo hombre. Ah, te mando un saludo para todos mis hijos y mis nietos. ¿De parte? De parte de la señora Juana Flores Gómez. Pili. Ahí está. Vean qué muchachos tiene a un lado, ¿eh? Ah, tú. Díganle que le voy a llevar a... Déjenme brincarle. Sí, sí, sí. Díganle que le voy a llevar el nuevo papá. Les voy a llevar su nuevo papá, se los presento. ¡Ah, le chihuahuas, que para eso es! Ahí está, bien, todos bien. Esto es lo que se vive, mis amigos. Nada más, chéquense. Galead, Galead ganándole a Luis Miguel. Y Luis Miguel por aquel lado comiendo raspados, mi pirata. Anda con todo el bocho. Ahora, pata hueca, patitas, pizza, nieve. De todo, ahora mi bochito anda bien alimentado, Richard. Ahí está el bocho, bien alimentado aquí en la Ciudad de México. Vean nada más. Feliz, contento. Y aquí andamos. Me copino de todo. Don Miguel. Sí, estamos de acuerdo, don Miguel. Ahora sí. De acuerdo, ahora sí. Gracias. Oye. Dígame. No, pues una tarde fantástica aquí en la Ciudad de México con todo este ambiente, ¿no? Porque es el ambiente del Día de Muertos, que es una tradición muy bonita que tenemos en la ciudad. Y que ahora nos acompaña aquí Julián, nuestro amigo Julián, del sonido pirata de León, Guanajuato. Y Galead, que está por acá. También. Ya, 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 ya la señora se lo va a llevar aquí. Pues aquí, sonido sabor cumbiamba, ya saben, Miguel Ángel Ramos. Ya se lo van a llevar, ¿eh? Ya se van a llevar a Julián. Ya se van a llevar a Galead, aquí la señora. Ya se van a llevarlo. Sí, me tomó la palabra, ¿eh? Sí, me tomó, dice. Me voy a llevar a su nuevo papá, aquí a sus hijos y a sus nietos, ¿no? La experiencia de estar con Richard TV, estar conviviendo con la banda aquí en la Ciudad de México, ¿cómo te sientes, mi bocho? Ah, me siento bien, me siento bien alegre. Bueno, otra vez de nuevo aquí en México, después que andamos nos descareliados, pero aquí andamos, aquí andamos de nueva cuenta otra vez. Mándale un saludo a toda tu familia, a todos aquellos que nos ven y siempre están viendo de tu trabajo. Saludos hasta León, Guanajuato y más que nada a mi familia y los que me están apoyando y para la Ciudad Cumbia, León, Guanajuato, saludotes y todos los de Sila, Guanajuato, les mando un saludo. Hasta mis amigos, continuamos Richard TV directamente desde El Sonora. León, Guanajuato, león, Guanajuato y más que nada a mi familia y los que nos ponen en las investigaciones. La medida de que nos ponen en Esto es el momento. Estamos en avant de subir, es muy importante que nos ponen en la ciudad. Así es como se vuelve el famosísimo Freddy, véanlo ¡Ah, mi Freddy! ¡El desgarrador! ¡Ah, Freddy! ¡Ah, Freddy! Es el desgarrador, Freddy ¡Ah, Freddy! Miren, nada más Ahí está el primer invitado de Richard TV Así es como estamos Se está preparando Para en esta ocasión Halloween, día de muertos Es que mi buen Freddy ¿Qué estamos celebrando? ¡El día de Halloween! Ahí está El Halloween, ahí está Preparado, listo Y el segundo invitado está detrás de La cámara, ahí más a ratito que lo vean ya disfrazado Así es como Richard TV ¡Duelo de titanes! ¡Duelo de titanes! Y de este lado Carajo, ¿a quién vemos? Este sí puede hablar Este sí puede hablar Mi pirata, mi pirata Está haciendo un video más con Richard TV Así es, mis amigos Un video más con Richard TV Claro, con el gusto y el amor Que nos entregamos para ustedes Para todo el público de Richard TV Gracias por su apoyo Y no más para que vean este par de personaje Míralo más ¡Ah, Mac Mayer! ¡El desgarrador Freddy! ¡El destripador Freddy! ¡Vámonos! Pues así es, mis amigos Esto es lo que les trae Richard TV En este especial de Halloween Día de Muertos Para todos ustedes Richard TV los sorprende Y en esta ocasión Pues mi pirata disfrazado De Jack Sparrow Ahora sí le tocó de Jack Sparrow mi pirata Ahora sí me pusieron el de Jack Sparrow Porque representamos a Sonido Pirata Jack Sparrow Para toda la gente Cumbiambera, sonidera De corazón En este día de muertos De parte de Richard TV Y Sonido Pirata Ahí están mis amigos Recuerden, suscríbanse Compartan los videos Porque Richard TV les trae esto especial Es que vayan al canal de Richard TV Y vayan a ver cómo baila Nuestro gran amigo Freddy Y nuestro gran amigo de Halloween ¡Suscríbete al canal!